DRAGON QUEST 1 Y bueno, acá lo que podemos hacer es conseguir algunos objetos que espero no perderme Bueno, me parece que hay un escorpión Y veamos por aquí, por allá Bueno, ahora me parece un spooky Neh, enemigos repetidos Y bueno, ahora veamos por acá Ajá, hay agua Hasta acá debería haber un cofre Y claro que encontramos más enemigos también A ver, por aquí, eso es Conseguimos 350 dólares o lo que sea En fin, ahora sí, continuamos Y bueno chicos, le vería bastante para lo que viene después de esta cueva Ya que en este capítulo pretendo conseguir la armadura de loto Y enfrentarme al golem también, que bueno Hay voces complicadas en este capítulo Y claro que parecen puros escorpiones, ¿por qué no? En fin, ya casi llegamos Ya casi llegamos, vamos ¡Ay! Demasiados enemigos Muy bien, ahora veamos Por acá hay muchos cofres Veamos Por acá creo que hay uno A ver, este cofre contiene 670 dólares O dinero, lo que sea ¡Ay! Se está apagando el brillar Por acá conseguimos una antorcha, en serio Vamos a usarla, ¿por qué no? A ver Hacemos una antorcha ¡Oh! Se mantiene guay ¡Qué fey! Bueno, por eso digo Y agarramos la antorcha Entonces por acá abajo Veamos Hacia acá Más enemigos repetidos Veamos Por aquí hay un cofre Hacia acá Veamos ¡Ajá! Este cofre tiene Hierro, ¿en serio? Ya tengo un escudo de hierro Bueno, no importa Conseguimos otro Luego lo vendemos O lo botamos Ya venimos A ver, por acá ¡Oh! Guerra Veamos ¿Eso se puede equipar? Si no me equivoco A ver Magia Hierro Tenemos dos Esto Bueno, no No se ve qué hace Pero en fin Lo equipamos Bueno, ya está Perfecto Todavía me quedan Dos cofres más Que están por acá abajo Y por supuesto Que aparecen más enemigos Y ahora me parecen puros esqueletos Ajá Por acá hay dos cofres Conseguimos Oh, semilla fuerza Pero no tenemos espacio Demonios Eh, sí Sí, 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 sí A ver Eh Vamos a cambiar Hierro Muy bien Vamos a usarla de una vez Vamos Aumenta tu fuerza Luke Muy bien Aumentan dos No está mal No, no No quería mirar los pies Demonios Quería agarrar el cofre A ver No es mística Eso sube los puntos mágicos Así que perfecto Vamos a usarlo también Cometela Luke Muy bien Oh, en cuatro Nada mal Bueno, ahora sí Vamos a salir de acá Con exterior Y bueno chicos Vamos a continuar Y claro que me aparecen limos Veamos Y más esqueletos A ver Por acá Este puentecito Y estamos cerca De Un lugar llamado Damdora ¿Qué es este? Bueno Acá aparecen enemigos Muy fuertes Y este es el lugar Donde se puede conseguir La armadura del loto Vamos a ver Qué tal nos va Por aquí Por allá Eh Ajá La cosa es por aquí Que re Ajá Bueno Me apareció un enemigo Este es nuevo Druin Lore Se llama A ver Claro que no lo derroto De un golpe Porque es bastante fuerte Pero de dos No está mal Ganamos Bastante experiencia Que lo diría Vamos a curar rápidamente Aquí para estar a tope Muy bien Y bueno Vamos a enfrentarnos Al boss Que se llama Cap loco Uy Susto con este bicho Bueno Vamos a usar acá De Detener magia Porque cap loco Puede Dormir Así que Es bastante peligroso Creo que funcionó No, no lo leí Pasó muy rápido Uy susto Lo bueno es que podemos usar cura plus También Uy Muere Cap loco A ver Creo que aguanto otro golpe Ah Lo derrotamos Bueno Mejor aún Muy bien Bueno Eso fue sencillo Por acá Miramos los pies Y una corrente de eres Surge desde detrás del trono ¿Qué es esto? Sí Conseguimos la armadura del loto Que es la mejor armadura De todo el juego Así que vamos a equiparla Si no me equivoco También va recuperando vida A Un punto de salud Por Por paso Creo Que era la cosa Así que Vámonos Ay Creo que ya no me afectan Las cosas Que usen daño Es genial Esa armadura En fin Chicos Ahora Nuestro destino Será mercado Veamos Que ahora van a aparecer Enemigos bastante fuertes A ver Por acá Bueno Me apareció este Death Knight Creo que es nuevo Oh Crítico Nada mal Uy Lo derrotamos de un golpe Que bien Veamos Ahora sí Por aquí está el puentecito Bueno Me apareció otro Death Knight Veamos Un poquito más Arriba Y me aparece acá Un Mc Wyvern Que raro que no me apareció Wyvern Aparece un poquito más atrás Pero en fin Es igual que este Pero azulito Una cosa así Muy bien Me da bastante experiencia Hay otro Wyvern Que es rosadito Si no me equivoco Hay que ignorar Ese puente A ver A ver A ver Por acá Ya casi Uy Pero es un hombre Lobo Creo que este es nuevo Uy Está fuerte Muérete Ya está Lo derrotamos Luke Está Más fuerte todavía Así que Perfecto Muy bien Este es otro Star Wyvern Este es más fuerte Así que Cuidado Uy Susto Toma Muere Uy Que te mueres Dije Muy bien Lo derrotamos Si Y ganamos Muchos puntos de experiencia Ajá Aquí está el golem Y allá abajo Está mercado Vamos acá A usar Cura Plus Rápidamente Para estar a tope Y bueno Vamos a ver Que tal nos va Contra el golem Uy El golem Bueno Si Ya nos dieron La pista Chicos De que con golem Debemos usar La flauta Duende Bueno Pixifruta En inglés Que raro Que le pusieron Flauta Duende Pero no importa Con esto Se duerme Muy bien Y realmente Es sencillo O sea Simplemente Hay que dormir Y estar pendiente De que no se despierte Ah bueno Si se despierte Usar la flauta Otra vez Así que Realmente Sencillo Ahí está Oh Lo derrotamos Wow Luke Está overpower Si Luke Nivel 18 Muy bien Aumentamos Nuestras estadísticas Así que Perfecto Y podemos ir A mercado Si Pero bueno Chicos Ahora que voy A esta calle En el próximo Vamos a recorrer Mercado A ver Que encontramos Por aquí Que pistas Nos dan Y Ya veremos Antes De pedirme Quiero las gracias A mis patrocinadores Y recuerden Que si alguno de ustedes Quiere ser patrocinador Del canal Y si no hay un crédito De todos mis videos Pueden apoyarme en Patreon Dejar el link En la descripción Si te gustó este video Dale like Suscríbete Si no puedes comentar De que manera Puedo mejorar De cualquier forma Muchas gracias Por verme Y sin más nada que decir Nos veremos La próxima vez Por ahora me despido Adiós La próxima vez Gracias por ver el video.